¡Hola, hola, Wachaponis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en donde el día de hoy vamos a platicar de, híjole, no sé por qué no se me había ocurrido antes, de diabetes, tratamiento nutricional y cómo es todo este tema de la alimentación con la diabetes tipo 2, ojo, ¿ok? Porque si bien, pues sabemos que hay tipo 1, tipo 2, pero en esta ocasión creo que la tipo 2 es la que, híjole, está realmente muy a la alza y va a seguir creciendo, entonces es importante mencionar qué es lo que sí, qué es lo que no, además de que hay muchos mitos, que si puedo comer frutas, que si no puedo comerlo, pero para complementarlo muy, muy bien, el día de hoy invité a una nutrióloga muy especial, María Julia Robles, a quien agradezco enormemente el haber aceptado la invitación Y bueno, compartir este tema que tanto nos gusta, María, bienvenida Muchas gracias, muy feliz de poder compartir este espacio de nuevo contigo Sí, ya habías estado por acá, ya te sabes la dinámica Claro, y sí, compartir y hablar claro de un tema que es tan importante hoy en día como lo es la diabetes, me parece bien, bien importante pues seguir concientizando a la sociedad acerca de este tema, resolverles dudas, resolver mitos también acerca del tratamiento nutricional Sí, sobre todo porque, como dije en un inicio, no sé, llevamos que un año ya, un año de Guachapuri, jamás había grabado un episodio de diabetes Y sabemos que diabetes hoy en día es el boom, ¿no? Es lo que más está presentando la población Y si bien, como bien dijiste, pues hay muchas dudas, inquietudes por parte de la población Que sí, que como, que no y demás, así que el día de hoy quédense con nosotros porque el episodio va a estar buenísimo Y bueno, dándole ahora sí que una orientación, Mari, en general la diabetes, ¿cómo podemos como mencionar qué es? Ok, primero mencionar que la diabetes, claro que es un problema de salud en México Bien, tiene una prevalencia aproximadamente del 12.6% en la población mexicana Según resultados de ENSANUD, que es una encuesta de nutrición y salud que se hace en México Pero bien, la diabetes como tal, para definirla, es una enfermedad crónica que se caracteriza Básicamente por tener niveles de glucosa elevados en sangre, ¿no? Como bien lo mencionabas ahorita de inicio, pues hay dos tipos de diabetes Bueno, también tenemos la diabetes gestacional que sabemos se presenta en el embarazo Pero en este caso, sí es bien importante pues mencionar la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 Como tal, la diabetes tipo 1, sabemos que pues es cuando tu páncreas no produce la suficiente insulina Que es esta hormona que se encarga de pues regular el azúcar en sangre, ¿no? Entonces, en el caso de la diabetes tipo 2, el páncreas sí nos produce la insulina Pero no se puede utilizar, por así decirlo Es decir, no se utiliza pues de manera eficaz Esa es la principal diferencia entre una y otra, ¿no? Yo siempre les digo, mira la insulina, imagínense que es como que el carrito, ¿no? De una manera un poco más sencilla Es el carrito que si hay azúcar en exceso en tu torrente sanguíneo Pues es un carrito que va y recoge el azúcar como si fuera un trailercito Y lo lleva a las células para que dentro de las células esa glucosa, ese azúcar se pueda aprovechar, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el tema de la diabetes? Tienen un exceso de azúcar en sangre, ¿no? Diabetes tipo 2, dejemos ya ahora sí que por un lado la diabetes tipo 1 Que ya es algo que se viene desde pequeños y demás, ¿no? Este tipo de diabetes tipo 2 es la que se va desarrollando por los hábitos, por nuestro estilo de vida Sí, y a pesar de que claro que existen más causas como factores genéticos Creo que es muy importante recordar que una de las principales causas de diabetes igual tipo 2 Es a causa de, por ejemplo, nuestros hábitos alimenticios, del entorno en el que nos desarrollamos Claro, como te digo, hay que tomar en cuenta que la genética pues es una parte importante, claro Pero pues también sin dejar de lado lo que es, pues los hábitos Y sobre todo mencionar que también el sobrepeso y la obesidad son factores bien, bien importantes Pues para poder llegar a este diagnóstico de diabetes tipo 2 Mencionaste la palabra diagnóstico, ahora, ¿cómo puedo yo saber si tengo diabetes o no? Bueno, porque pues también muchas veces es, una, es un tema de salud pública Hablar de diabetes pues sabemos que estamos en una epidemia de sobrepeso y obesidad Y muchas personas no tienen a lo mejor esas herramientas necesarias para poderse O uno, monitorear su glucosa O dos, recibir un servicio de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir, bueno, tengo diabetes tipo 2? Ok, me gustaría principalmente comentarte alguno de los síntomas Creo que es por ahí empieza, ¿no? Ya de esos comentamos lo que es el método diagnóstico clínico Ahora bien, generalmente los principales síntomas que se presentan Nosotros le llamamos polidipsia, polifagia, poliuria Que en realidad pues es, o tener muchas ganas de orinar durante el día Es poliuria, polidipsia, tener mucha sed durante el día, tomar muchísima agua Y polifagia, que es básicamente pues tener mucha hambre O pues estar comiendo bastante durante el día, ¿no? También otros síntomas o signos que se pueden presentar Es la fatiga y también la pérdida de peso sin intención Es una persona que está perdiendo mucho peso Sin estar llevando como tal un régimen alimenticio Ahora bien, la cuestión clínica, vaya Existen varias formas de que los médicos puedan hacer este diagnóstico Las tres más comunes, pues es el monitoreo de glucosa Una persona, por ejemplo, que está teniendo valores Arriba de 110 miligramos por decilitro en glucosa en ayuno Te digo pues varios días seguidos, ¿no? Tenemos el gold standard o bien el estándar de oro Que es una de las pruebas un poco más precisas, por así decirlos Que es la curva de tolerancia a la glucosa Y tenemos la que más se utiliza ahorita en la práctica clínica Pues justamente por su practicidad Que es la prueba de la hemoglobina glicosilada Voy a mencionarte rapidito pues los valores, ¿no? Por ejemplo, una persona Aparentemente sana Debería tener una hemoglobina glicosilada Menor a 5.7% Una persona que se encuentra en prediabetes Debería tener una hemoglobina O bien tiene una hemoglobina de 5.7 a 6.4% Y una persona ya con el diagnóstico de diabetes Tiene, como te digo, valores en su hemoglobina glicosilada Arriba de 6.5% Ok, entonces de esta manera nosotros podemos darnos cuenta A mí mencionaste ahorita el tema de los signos y síntomas Yo creo que en el día a día ella también lo vive como nutrióloga Híjole, podemos decir que otro de los síntomas o signos La ansiedad O sea, bueno, no estar ligado ni relacionado Déjenme les digo Pero generalmente es un ciclo vicioso Muy cañón a los carbohidratos O sea, es que tengo antojo Y quiero dulce, y quiero dulce Y es que esos picos de glucosa Con los cuales ahorita les vamos a explicar Pues es lo que te va generando Pues esa misma ansiedad O ganas por los carbohidratos, ¿no? Y carbohidratos estamos hablando de panecitos Galletas, refrescos Azúcar como tal, ¿no? Y eso mismo es un ciclo vicioso Que yo los comprendo enormemente Porque es algo fisiológico O sea, su propio cuerpo se los está pidiendo Y por más que tú quieres salir de ahí Es muy complicado, ¿no? Y ahorita mencionaste el tema también De los métodos diagnósticos Creo que también es importante Hacérselos llegar Que su glucosa no lo es todo O sea, de hecho mencionaste Sí la glucosa en ayunas Pero lo mencionaste como Debe de ser constante, ¿no? O sea, no porque una sola vez Tu glucosa haya salido un poquito alta Significa que presentes, ¿no? Que tienes, ¿no? Sí, claro Creo que es algo bien, bien importante aclarar Para que no se me vayan a asustar Que claro, pues es un llevar un monitoreo Básicamente Generalmente el monitoreo que nosotros manejamos En la clínica Es cada tres días, por ejemplo Durante un mes Y ver cómo salen esos valores Porque claro, como me dices A lo mejor un día Fuiste y cenaste algo, por ejemplo Y te cenaste a lo mejor dos quesadillas En tortilla harina Con queso Y con frijoles, por ejemplo Y a lo mejor el día siguiente Tu glucosa en ayuno Pues está en 170, claro Pero pues te digo Tienen que ser varios días, ¿no? Sí, porque es muy O sea, que la glucosa puede variar, ¿no? Según lo que comiste un día Así es Y la que sí no miente Es la hemoglobina glicosilada Que es cómo se comporta nuestra Digo, nuestra glucosa durante tres meses Así es Porque pasa que muchas veces Por ejemplo, llega un paciente Y te dice Mira, ya tengo mi glucosa bien estable Y le pides la hemoglobina glicosilada Y bien alta, ¿no? Entonces, no está nada bien, ¿no? Durante los tres meses atrás Tu alimentación no fue la correcta No, y pasa mucho Pasa mucho en la consulta, ¿verdad? Que de repente llegan los pacientes Y te dicen No, sí, yo me alimento súper bien Y mis tres comidas Y los alimentos bien combinados Y no como más de lo que debería Y checas la glucosa La hemoglobina glicosilada A los tres meses Y se escoge Y además también Pues hoy en día Se está viendo que Si bien como tal Puede que no tengas un problema En tu glucosa Pero que hay con La resistencia a la insulina ¿No? Con que tu páncreas funcione bien Con otro análisis Que se llama el HOMA Entonces creo yo Que la glucosa Como tal no es fiable Digo, claro Lo tenemos que Que considerar Sin ningún problema En nuestros análisis Chequeos anuales O cada seis meses Pero no es algo como tal Como un criterio Muy fiable Para poder Nosotros diagnosticar ¿No? Sí, sí, sí Como te digo La glucosa en ayuno Te digo Debe ser monitoreada Te digo En un periodo Más o menos de 30 días Y sí Les decía acerca Pues de los otros dos métodos Que son los más confiables Por así decirlo La curva de tolerancia A la glucosa Que si bien este proceso Te digo Dura dos horas Y es de estarte Pues dos horas En lo que se hace esta prueba Y te digo Pues la La que más se utiliza Por su practicidad Hoy en día Es la hemoglobina Glicosilada Pues es básicamente Una toma Mediante Mediante sangre En 15 minutos Está listo el resultado ¿No? Y ahí es donde te dicen Sí, no O bien También Pasa mucho que Tenemos resultados Que como te digo Quedan en prediabetes Y también Es un tema que Chance podemos platicar ahorita También acerca de De la prediabetes Porque está este Mito Esta creencia De que existe No existe Tienes o no tienes ¿No? Sí, de hecho El tema de la resistencia A la insulina Pero ahorita Estamos platicando Acerca de diabetes tipo 2 Y nuestra chancita Lo abordamos Y algo Que también Creo que la gran mayoría De las personas Se pregunta María Es por qué O sea Como que No entienden Qué es lo que está sucediendo Y por qué Tienen diabetes Ah, es que sí Mi abuelita Mi tía y demás Pero no quiere decir Así como tú mencionaste Ahorita La genética es cierto Tiene si Si bien una carga Pero está en ti Hacer que esa carga Se Se Desarrolle Se desarrolle Ajá O como quien dice Se lo Se prenda Entonces Está en nosotros Que esa misma diabetes Se vaya desarrollando ¿Por qué sucede esto? Pues como te digo Son muchas cosas Te digo Son muchos factores Que influyen A llevarnos A este diagnóstico Si bien mencionamos El factor genético Como algo muy importante También considero Que el factor De los hábitos alimenticios Y de estilo de vida ¿No? Una persona Que por ejemplo Que no hace mucha actividad física Que es muy sedentario También Pero más que nada Te digo Considerar siempre Que el sobrepeso Y la obesidad Son de los factores Que más también Influyen Para llevarnos Este diagnóstico ¿Qué pasa con el sobrepeso Y la obesidad? Me voy a regresar Un poquito al tema Que hablábamos La vez pasada Que estuve por aquí Acerca por ejemplo Del consumo De ciertos alimentos Que el consumo En exceso de estos Nos llevan a padecer Sobrepeso Y obesidad Saber que siempre Está relacionado Pues Ok El hecho de Te digo A lo mejor No llevar Un estilo de vida saludable Alimentarnos De manera correcta Es lo que nos lleva Al sobrepeso Y a la obesidad Y la diabetes Viene también Como consecuencia Muchas veces De este tema Como te digo De no porcionar Los alimentos De combinarlos mal De consumir en exceso De consumir alimentos Pues que sabemos Nosotros que Que su consumo A largo plazo Pues no van a tener Un efecto positivo En nuestra salud Sí Porque no es algo Que se desarrolla De la noche a la mañana No es algo Que dices Ay hoy estoy bien Mañana tengo diabetes Entonces tenemos Que estar viendo Qué es lo que estoy Haciendo yo hoy Para que esto Impacte en un futuro Como tal Ahorita mencionabas El tema del sobrepeso Y la obesidad Híjole Sabemos que Pues si se le considera Ya por ejemplo Hoy es El día Mundial De la obesidad Se le considera Una enfermedad Muchos Todavía un tema Controversial Que es una consecuencia Eso sí Es indiscutible Es una consecuencia De nuestros malos hábitos Pero ya considerada Como una enfermedad Es un desencadenante A enfermedades Crónico-degenerativas Como lo es la diabetes Pero Es muy chistoso Porque Hay personas Con un grado De sobrepeso U obesidad Sin diabetes Pero hay personas Que con Ligeramente Un sobrepeso Ya presentan Diabetes Y es ahí Cuando se explican Oye Pero si Esta persona Perdón Que lo describa Así Pero si Esta persona Está más gordita Y no tiene Diabetes Entonces ¿Por qué yo? Que claro Ahorita mencionabas Que es multifactorial Pero también Tiene mucho que ver La circunferencia De cintura Tú sabes Que podemos Estar delgados Pero si La zona del abdomen Está pronunciada O sea La circunferencia De cintura Nos dice mucho ¿No? Acerca De esto De la diabetes Sí Y claro Justamente La composición Corporal Hablando Específicamente De la circunferencia De cintura Sabemos que Pues en el caso De las mujeres Decíamos Que bueno Pues menor 85 pues nos va a ayudar 85 centímetros Nos va a ayudar muchísimo A reducir justamente El riesgo De padecer Este tipo De enfermedades No nomás Cardiometabólicas Como tú lo mismo Lo mencionaste Pues crónico Degenerativas También Así es Ahora vámonos Al tema que nos encanta Alimentación Qué fabuloso Este Muchas veces También digo Es que es algo Que nosotras comprendemos Porque digo yo ¿Cómo no vas a saber Que ese alimento Te está perjudicando? O sea Que prefieres Esa galleta A comerte Este pollo Este pescado Esta fruta Y bueno Total ¿No? Porque también Es un tema Que si tiene mercurio Que si no tiene Que si la fruta Tiene azúcar Que no O sea Le temen a las frutas Pero van y se comen Su pastelito Su nievecita Entonces es como Que también Un tema Un poquito delicado Pero hablemos De la alimentación Qué hacer Qué no hacer Cómo guiarlos A aquellas personas Que presentan diabetes Tipo 2 Muy bien De inicio Me encantaría Me encantaría abordar Esta parte Del tratamiento Nutricional Tal como Si se lo estuviera Explicando a un paciente Vaya Primero para mí Es bien importante Que los pacientes El público En general Todas las personas Podamos identificar Cuáles son los nutrientes Que existen Y cómo impactan En nuestro organismo De qué manera Lo hacen Entonces tenemos El nutriente Que es proteína El nutriente Que es carbohidrato Y el nutriente Que es la grasa Claro Todos los alimentos Contienen estos tres nutrientes Dependiendo al grupo De alimentos que pertenezcan Van a estar En mayor o menor proporción En el caso Por ejemplo Los alimentos De origen animal Sabemos que Son ricos en grasa Y proteína En el grupo En el grupo De alimentos De cereales Como tortilla El pan Las tostadas El arroz La avena Pues contienen Carbohidratos Y contienen grasa Tenemos otro grupo De alimentos Como las leguminosas Que contienen proteína Y contienen carbohidratos Etcétera ¿No? Entonces Como les digo De estos tres nutrientes El que más impacta En glucosa Es el carbohidrato ¿Ok? Todos los alimentos Pues que lo contengan Ahora bien Lo podemos dejar De consumir O bien Si yo tengo diabetes Que es una enfermedad Que dijimos Se caracteriza Por tener niveles De glucosa elevados Si como carbohidratos Pues se me va a subir La glucosa Los tengo que dejar De consumir Y la respuesta Es que no Porque resulta Que también Los carbohidratos Son nuestra principal Fuente de energía ¿Ok? Entonces Así como un carro Ocupa gasolina Para funcionar Nosotros ocupamos De este nutriente La cuestión es Modena su consumo Y combínalo Con grasa y proteína Que dan los otros Dos nutrientes Siento yo Que esta es la forma En la que más fácil Lo podemos lograr entender Claro Y porque Ahorita mencionaba Los carbohidratos Creo que también Es importante decirles Existen los carbohidratos Complejos Y los carbohidratos Simples Los carbohidratos Complejos Son los que Mayormente Nos van a Ayudar Mencionabas El arroz Si es integral Pues mucho mejor La avena La tortilla Y demás Pero todo el mundo Se va por los carbohidratos Simples Mari Pero porque Siento yo Que es mucho más sencillo ¿Qué haces cuando Tú tienes hambre Y que llegas a casa Y dices Híjole O sea Cocinar Y demás En lo que está Esto O agarras Una galleta O agarras Una tostada Que no sea La marca horneada Pero está Frita O agarras No sé O sea Lo primero que se te venga Una donita O un pastelito Uno que echará De algo Es carbohidrato Entonces es mucho más fácil Inclinarte por eso Que al esperarte A que esté tu pollito De paz Claro Y creo que por esto Es muy importante Como tú lo mencionaste Aprender a identificar Qué tipos de carbohidratos Son los que existen Lo mencionabas Simples Complejos ¿Cuál es la diferencia? Los simples Van a hacer que se te leve El azúcar muy rápido Y los complejos Nos van a dar un poquito Más de chancita ¿Qué quiere decir? Que nos van a subir El azúcar igual De manera un poco más lenta ¿No? Claro que Por ejemplo En el grupo de los simples Tal como lo dijiste Dulces Refrescos ¿Qué más? Jugos ¿Ok? Pero también resulta Que la fruta Contiene carbohidratos Simples Entonces justamente Siento que por aquí Empieza el mito De no pues No voy a comer Sumir fruta Porque me va a levar La glucosa rápido Oigan Si pueden comer fruta La cuestión es ¿Cómo? Es decir Voy a comer fruta Me va a levar la glucosa ¿Qué alimento Tengo que agregar yo Antes? Para que esta No tenga tanto impacto Pues bien fácil Frutos secos O yogurt Entonces Por ejemplo Los frutos secos Son una gran fuente De proteína Y de grasa Entonces si ustedes Me comen antes El fruto seco Almendra Cacahuate No es Incluso el pistache Me va a servir Como colchoncito Para que cuando Llega el carbohidrato De la fruta No se absorba Tan rápido Y esta no me provoque Un pico de glucosa Que en el caso De los pacientes Que padecen diabetes Pues el objetivo Siempre va a ser Que durante el día Sus niveles de glucosa Permanezcan Pues lo más estables Posible Claro Eso Hijo Le dijiste Un tip Que de verdad Tomen nota Porque es buenísimo Esa es la clave Ese es el secreto De nosotras Eso De verdad Les puede ayudar Mucho Si ustedes Comen una colación Bueno Vámonos primero Por el desayuno Si tú desayunas Un pan Con mermelada Y tu taza de café Tu glucosa Se me disparó Vas a tener ansiedad Todo el día Y por consecuencia Pues no vas a tener Un buen día Tu estado de ánimo No vas a ser el mejor No vas a funcionar Correctamente Vas a tener Subidas y bajones De energía en el día Y demás Ahora Siempre queremos Los snacks Y que ahorita Vamos a tocar También ese tema Los famosos snacks Colaciones No es que yo me traje Una manzana Yo me traje una naranja Ok Y no está mal ¿Por qué? Porque dentro de las gráficas Que hemos visto De los picos de glucosa Ok Todavía cae en verde Y cae moderado Sin embargo Su comportamiento Si es una fruta sola Su glucosa Es un poquito más alta Que cae en lo verde Todavía Todavía se puede Es buenísimo Pero va a ser mucho mejor Si lo combinas Con alguna fuente De grasa o proteína Como bien lo mencionas ¿No? Estamos hablando Que ahí ya hay comida Desayuno Snacks ¿Qué hay De cierto En cuestiones De cinco comidas En el día? Ok Muy buena pregunta Siento que todos A todos de chiquitos Nuestra mamá nos dijo Es que tienes que desayunar Porque El desayuno Es la comida Más importante Del día Oigan Todas las comidas Son importantes Todas las comidas Nos van a aportar Nutrientes Nos van a aportar Energía Que vamos a necesitar Para funcionar ¿No? En el caso Te digo De los pacientes Que padecen diabetes Hacer el hincapié Ok Todas las comidas Son importantes Pero la que más Impacta en tu glucosa En ayuno Es la cena Entonces Tenemos que procurar Cenar bien Y justamente Hablando ya Como tal De la combinación De los alimentos De los nutrientes Existe esta estrategia nutricional Que nosotros utilizamos mucho Que es el método Del plato Para mí Siento que es Una de mis favoritas Traes el plato ¿Verdad? Creo que podemos Mostrarlo Digo Muchas personas Nos escuchan No nos pueden ver Pero se los explicamos Que es este plato Por acá Y Ahora sí Compártenos un poquitito Ok Bueno Les compartía Aquí está No sé Ok Yo lo voy a poner Ok Esta estrategia nutricional Del método Del plato Les comentaba Que es una de mis favoritas Porque nos ayuda A entender La importancia De incluir Cada uno De los grupos De alimentos ¿No? Entonces Es un No te sientes A comer Si en tu plato Ves que te falta Uno de esos tres Y si no hay uno De esos tres Hay que levantarnos Ir a buscarlo Y traerlo ¿A qué me refiero? A que por ejemplo En la cuestión De las verduras Es importante Que estas estén presentes Ya que nos aportan Fibra Ok Y la fibra Aparte de ayudarnos Con nuestro sistema digestivo Nos van a ayudar También A regular Glucosa Colesterol Y triglicéridos En cuanto a los cereales Y las guminosas Les decía Que estos grupos Pues aportan La energía Para que nosotros Funcionemos Sin embargo Pues también Son los alimentos Que más Nos van a elevar Como tal Lo que es La glucosa En sangre Ok Les digo No los podemos Quitar de la dieta Claramente no Tienen que estar presentes Pero como les digo En una porción moderada Y sobre todo Combinarlos Con verduras Y con la siguiente Con el siguiente ingrediente Del plato Que son los alimentos De origen animal Los cuales Nos van a aportar Proteína Pero también Vitaminas Y minerales Y es bien importante Que entre más variedad De este tipo de alimentos Tengamos Mucho mejor Porque a pesar de que El pollo La carne El pescado El huevo El queso Por ejemplo Nos van a aportar Proteína Cada uno Tiene como Un micronutriente Una vitamina Un mineral En específico Con una función específica Por ejemplo Si nosotros Consumimos Carnes rojas Pues vamos a tener El complejo B Que es para El sistema neurológico O el pescado Por ejemplo El omega 3 Que nos ayuda a proteger Nuestra salud cardiovascular Entonces Les digo Medio plato Tiene que ser verduras Un cuarto Tiene que ser La parte de proteína De origen animal Y un cuarto Tiene que ser La parte De pues El carbohidrato O bien Como les digo Algún cereal O leguminosa Un tip aquí Bien importante Que siento que Nadie nos avisa Es que comer En un orden Tiene un beneficio Bien bien importante Es decir Hay que empezar A comer siempre Por las verduras Después continuar Con la parte De la proteína Y al final Comernos el cereal O leguminosa ¿Por qué razón? Pues les digo Si el cereal O la leguminosa Es el que más Impacta en glucosa Se lo damos al final Cuando ya tengamos Un colchoncito De verdura Y proteína Esto nos va a ayudar Como les digo Pues a disminuir El impacto Que estos alimentos Tienen en glucosa Totalmente Entonces tip número uno Combinar correctamente Los alimentos O sea Alguna fruta o carbohidrato Con alguna fuente De grasa o proteína Tip número dos Es consumir Primero las verduras Después las proteínas Y hasta el final El carbohidrato Carbohidrato Estamos hablando De llámese Tortillas Papá Arroz Avena Y demás ¿No? ¿Y qué sucede Mari? Pues bueno Sabemos que la alimentación Por acá De los sonorenses No sé Bueno A lo mejor sí sé Que en México En todo el país Es muchísimo Más fácil Los carbohidratos Y en nuestro plato Imagínense El platito ese De fiesta ¿No? Que nos ponen La barbacoa Los frijolitos La sopita fría Y el panecito Entonces ¿Qué sucede? Que nosotros mexicanos En donde está la barbacoa Debe de ir La verdura La mitad del plato De verdura ¿Y qué sucede? Le ponemos Llámese barbacoa O llámese carnita Con papas ¿No? Le ponemos la papita Al otro lado El otro cuadrito Donde van los frijoles Se quedan con frijoles Y de la otra parte Le ponen arroz O le ponen sopa fría Más La tortilla Y el panecito Entonces No hombre Es una cantidad enorme De carbohidratos Y donde están las verduras También ¿No? Entonces creo que Es ahí donde nos falla Que si bien esto no está mal Si es una vez Pero esto es siempre Y sumado O ligado A que no hacemos ejercicio Al estrés Este estilo de vida Pues podemos decir Lo nuevo Que está afectando Muchísimo a la sociedad ¿No? Entonces tampoco Hay que ser tan drásticas Pero sí alertar No Y algo que es bien importante Es cuidar nuestra relación Con los alimentos Como cuidamos Nuestras relaciones personales Los alimentos Es algo que si bien Vamos a convivir Pues con ellos Toda Toda nuestra vida Es importante Hacer las paces Con ellos Y a ver Si te puedes comer Una tortilla de harina El fin de semana Saber la diferencia Entre ok ¿Por qué en el menú O por qué en el plan de alimentación Viene tortilla de harina Y no de maíz Pues bien fácil Porque en la tortilla de maíz Vas a encontrar más fibra Y no vas a encontrar Tanta grasa Como en la tortilla de harina Entonces Siempre hacer Como te digo Elecciones Un poco más conscientes Más inteligentes De aquellos alimentos Que vayan a Pues tener mayor calidad Nutricional Y que claro Vayan a afectar Menos Menos mi salud Pero sí les digo A ver Tortilla de harina va Y el platito De barbacoa También La cuestión es Ok Tengo una fiesta Voy a comer barbacoa Ok Ponte barbacoa Ponte repollo Ponte verdurita Y en vez De poner demasiada sopa O demasiado frijoles Y pan Elige entre pan Y sopa Elige entre uno De esos dos Modérate con la porción De los frijoles Porque a pesar De que las leguminosas Contienen bastante proteína vegetal Pues también contienen Bastantes carbohidratos Entonces Poquitos frijoles Y elegir entre 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 sopa O pan Se me hace bien difícil Mari como nutrióloga Pero digo Lo hacemos día con día El poderles decir A los pacientes Oye Tienes que elegir O hacer esto Porque hijo Le estás hablando De alimentación O sea No le estás prohibiendo Lo estás orientando Y es algo que Es lo que más me gusta De mi profesión Y me apasiona El poder Ayudar a las demás personas A tener salud Pero malamente Es algo que tú hiciste Años atrás Que te descuidaste Que nunca Nunca tomaste acción Alguna En cuestión De que Estabas viendo Que el camino No era por ahí Hasta que llega este momento Y como nutrióloga Pues tú le tienes que poner Un alto ¿No? Un alto En cuestiones de Pues decirle Mejor prefiere esto A esto Y no quiere decir Que lo van a hacer siempre O sea Es algo Que van a crear Un estilo de vida saludable Y van a poder moderarlo Y crear ese balance Entre comerse Su pastelito Su nievecita Pero ya no tan frecuente Como lo hacían antes O por lo menos Ellos ya van a crear Conciencia De que sí Que no Y hacia donde quiero ir ¿No? ¿Qué opinas De este tema También controversial Que La diabetes Se puede revertir? Ay ¿Qué dices? Que se puede O no se puede En cuestiones de revertir Es Doy vuelta atrás Ok Prediabetes Si hay estudios Que demuestran Que se puede revertir La indicación principal Es pérdida Del 7 al 10% De tu peso Poscorporal Y Con buena suerte Y con buen cambio De hábitos Claro Se puede Se puede Revertir En el caso De la diabetes Ya una vez diagnosticada No No se puede revertir El diagnóstico Pero algo Que es bien importante Mencionar Es que a pesar De que el diagnóstico No se puede revertir Te digo Con un buen Control Y con un buen Manejo Farmacológico Claro Con un muy buen Manejo Y tratamiento Nutricional Te va a permitir Llevar un estilo De vida Muy sano Te va a poder Permitir tener Una calidad De vida Pues muy Muy buena ¿No? Entonces Algo que también Me gustaría Mencionar Es que En la mayoría De los pacientes Por ejemplo Que tienen Diabetes Meditos Tipos Que llevan Un monitoreo De la De la glucosa Siempre Siempre Me he dado Cuenta Que La motivación La encuentran Los pacientes Cuando le están Viendo beneficio A lo que están Haciendo Entonces Generalmente Cuando ven Que sus niveles De glucosa En ayuno Están Por ejemplo Entre 100 y 130 Que están Muy bien Controlados Siento Que también Van disminuyendo Poco a poco Estas transgresiones Que de repente Me dices Que de repente Los pacientes Se encuentran En el momento De ay Y si Si me como La galletita En la tarde O me como La fruta En la noche Aunque ellos Ya saben Que a lo mejor No es lo mejor Para ellos ¿No? Pero si Cuando los pacientes Poco a poco Se dan cuenta De Lo importante Que es Llevan un muy Buen manejo Y que Alimentándose bien También pueden Poco a poco Reducir Las dosis De medicamentos Que los doctores Les dan Creo que ahí Es muy importante Darnos cuenta Que es donde El paciente Se motiva Claro Si porque Si bien Si es cierto Lo puedes controlar Y demás Pero hasta que Ya estás viendo Resultados Y es difícil Porque en un inicio Por ejemplo La gran mayoría De las personas Con diabetes Pues si Claro Se interesan Por su salud Pero también Se interesan Por su peso No quiere decir Que todas las personas Tengan sobrepeso Obesidad Pero la gran mayoría Y es bien difícil O sea es bien difícil Porque Si no tienes Bien tu glucosa Si no tienes Bien tu carrito La insulina No está funcionando Bien tu metabolismo Para nosotras Es complicado Entonces nos tenemos Que ir primero A ver No te desesperes Esto va a funcionar Pero déjame primero Equilibrar un poquito Y balancear Esa glucosa Ese exceso De glucosa Que tienes ¿No? Sí Y comentarlo Así como lo dijiste El objetivo Del tratamiento Nutricional En el paciente Con diabetes No siempre Es lograr Que tenga Una pérdida De peso Que si bien Es bien importante Porque nos va a ayudar A reducir el riesgo De otras complicaciones Cardiometabólicas Siempre te digo Si su glucosa Está en niveles normales Y el paciente Sigue el plan De alimentación Y respeta las porciones Y combina bien Los alimentos No va a tener problema Para ver Claro Una pérdida de peso Y también una mejora En lo que es Su composición corporal Sí Totalmente ¿Qué hay ahora? Sí Vámonos a los mitos ¿Qué hay de los mitos? De que No puedan Cenar fruta Ok Yo no lo recomendaría Como te comentaba ahorita Pues la cena Es la comida Que más influye En nuestra glucosa En ayuno Entonces Les decía ahorita Del método del plato Que es mi estrategia Nutricional favorita Porque sí Es básicamente eso Busca que siempre En tus cenas Hay algo de proteína Que claro Tengas algo de carbohidratos Pero que de preferencia Este tipo de carbohidratos Sean complejos Es decir Puede ser la tortillita Puede ser la tostada Por ejemplo ¿No? Y como te digo Pues las verduras siempre ¿No? Te digo Si alguien cena Fruta Si alguien te cena Plátano Lo más seguro Es que la mañana Su glucosa Pues amenaza elevada Y algo que pasa Muy seguido es Comenzar a los pacientes De que te hagan Las tres comidas Entonces es como Hay que bueno Muchas personas Y más en los adultos mayores Siento Que de repente Ya no cenan Entonces Es no Si me tiene que cenar Pero de repente Ya dicen No pues si si cené Pero yo ¿Qué se cenó? No pues Un platito de avena Y yo Su glucosa De la mañana En 150 Pero no Es muy común Entonces sí Explicarles La importancia De siempre Asegurarnos Que cuando nos vayamos A sentar a comer Veamos al menos Esos tres nutrientes Algo que me comentabas También era De las hipoglucemias ¿Te acuerdas? Que híjole Lo primero que hacemos Cuando Ay es que hay mucho tema Por hablar Me voy acordando También de la flexibilidad Metabólica Y que las personas No están acostumbradas O que se marean Que le bajas un poquito El azúcar Y se empiezan a marear Ojo ahí Si tú eres de esas personas Significa que No tengo flexibilidad Metabólica Pero después Platicamos al respecto Este Pero ¿Qué sucede Con aquellas personas Con diabetes? Pues sí Su glucosa sube, baja Manejan estos picos Constantes en su día a día Que hacen que muchas veces Se me vayan ¿No? Más para abajo Sales de esa hipoglucemia ¿Qué sucede? Lo primero que agarran Un dulce O Algo azucarado ¿Qué opinas? Coman sin plátano No Pasa mucho esto La regla del 15-15 Para hipoglucemias En ayuno Si por ejemplo Hay una persona Que padece diabetes Y que de repente Se toma la glucosa En ayuno Y sus valores Son abajo de 70 Que generalmente Es cuando se considera Una hipoglucemia Mucha gente dice A ver ¿Qué es lo primero Que les dan? Dicen Toma soda Tómate una cuchara De azúcar Pero hay que recordar Que existen Otros alimentos Que contienen Este tipo de carbohidratos Que son carbohidratos simples Que nos van a elevar La glucosa Pero estos alimentos Contienen vitaminas Y minerales Como las frutas Entonces Las más recomendadas En este caso Para cuando tengamos Hipoglucemias Yo les recomendaría Hacer la regla El 15-15 Que quiere decir 15 gramos De carbohidrato Que es medio plátano 15 minutos Me vuelvo a tomar La glucosa Si esta no subió Me como los otros 15 gramos De carbohidrato Que es el otro Medio plátano Y la volvemos A checar A los 15 minutos Y me gustaría Mencionar también Ahorita que hablábamos Del tema de la cena Aguas con los ayunos Prolongados En personas que Padecen diabetes Es bien importante Mencionar aquí Que los ayunos Prolongados Suelen tener Como resultado Hiperglucemias O hipoglucemias Es decir Que se nos suba La glucosa de más O que se nos baje Muchas veces Básicamente Es el resultado De que Pues los alimentos Nos aportan energía ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros Lo ocupamos para funcionar Muchas veces Cuando no se las damos A nuestro organismo Voy a poner un ejemplo Una persona Que cenó A las 6 de la tarde Y que a lo mejor Se levantó tarde O se levantó Tipo a las 8 Pero ya No se checó Ni glucosa En ayuno Y no tuvo tiempo De desayunar Y ya Entonces si esa persona Se checa la glucosa Sin desayunar A las 11 de la mañana Lo más seguro Es que su glucosa O esté muy alta O esté muy bajita Esto debido a que Como nosotros Vamos a presentar Durante ese ayuno Una falta de energía Que es la que En teoría Nos deberían De aportar Los alimentos El cerebro Le dice al hígado Que oye Pues ponte Producir glucosa Porque la necesito Ocupo energía Entonces el hígado Suele producir glucosa De más O suele producir De menos Muchas veces Entonces como Como te digo Es una de las causas También más comunes De hiper O hipoglucemias Los ayunos prolongados Ojo ahí ¿No? Porque está pues Muy de moda También el ayuno Intermitente Y que muchas veces No es la mejor Recomendación También para aquellas personas Con diabetes tipo 2 Ahora Me gustaría también Darles otro tip Que es el de las frutas ¿Te acuerdas? ¿Qué tipo de fruta elegir? Dependiendo de su índice glucémico Porque sabemos que también La alimentación en ellos Pues tiene Pues tiene Pues tiene que ser De bajo índice glucémico Para que esto impacte ¿No? Acuérdense Las frutas Que no se pelan Y las frutas Que sí se pelan Así es O bien Siento que las Las tres más Que yo tengo Así como de que Aguas con estas Es mango Plátano Sandía Digo No es que no se puedan consumir Y claro Les digo Combínenmelas con frutos secos Pero Sí de manera más moderada ¿No? Pero digo No hay ningún problema Por ejemplo Con otras Con otras frutas Sí Las mejores frutas Para ellos serían Las que no se tengan que pelar Ejemplo Fresas Blueberries Frambuesas Aunque sinceramente Pues el costo No es lo más económico De estas Pero también se pueden Congeladas O aquellas que no se puedan pelar Que es una ciruela La manzana Estas tienen menos azúcar Como las que A diferencia Perdón De las que sí se tienen que pelar Como la sandía La papaya El mango El plátano Aunque creo que el plátano Y el mango Como son chiquitos Están en medio índice glucémico Y las que están en alto Pues son las que son como más grandotas ¿No? Como la papaya La sandía Híjole De verdad hay personas No voy a decir ¿Quién mamá? Se puede comer Una sandía entera Y más en la noche O sea Es una cantidad enorme De agua claro Pero también de azúcar ¿No? Pero es que está riquísima Por eso es por el azúcar ¿No? Finalmente Y ahorita que hablas del índice glucémico Básicamente el índice glucémico Es la capacidad que tiene un alimento Más bien una fruta Para elevarnos la glucosa En un periodo muy corto de tiempo Es decir ¿Qué frutas te van a subir? O sea que te van a generar un pico De glucosa En cuanto a las comas Sí yo creo que no hay alimentos como tal Que no puedan O sea simplemente es el conocimiento Y esa guía Al momento de preguntarte el tema De si se puede revertir o no Creo que hay muchos nutriólogos todavía Enfrentando y luchando Contra esto de que los médicos dicen No la diabetes ya no Creo que sí se puede controlar Están tratando de implementar programas Para aquellas personas que presentan diabetes Porque te tienes que hacer responsable De tu vida Te tienes que ser responsable De los carbohidratos que estás consumiendo Más ni se diga en diabetes tipo 1 Que no lo vamos a mencionar Porque es estar midiendo Cuántos carbohidratos según la insulina Que te estás inyectando Y es una barbaridad Pero diabetes tipo 2 Es un poquito más sencilla Más amigable O está en ti ese cambio Para que esto pueda funcionar Y es simplemente por medio de nuestros hábitos Por medio de la alimentación ¿Y qué opinas en relación al ejercicio físico? No, el ejercicio físico Siempre va a ser una recomendación Para aquellos pacientes Que puedan hacerlo Digo 150 minutos Distribuidos a lo largo de la semana 30 minutos al día Va a ser más que suficiente Combinar claro Actividad física Cardiovascular Con de fuerza también Y hay que tener precaución también Por ejemplo En el caso de Lo mencionabas ahorita Con el tema de los pacientes Que padecen diabetes tipo 1 Que son por ejemplo Insulino dependientes Si van a hacer actividad física Cuidar que la insulina No esté en su pico máximo de acción Y por otra parte En los pacientes con diabetes tipo 2 Nomás cuidar que su glucosa Antes de hacer el ejercicio Esté en niveles estables Entre 80 y 110 miligramos Por decilitro de glucosa Se la pueden checar Con su glucómetro Sí, porque muchas veces Ahí se presenta Que los mareitos Que el debilitamiento Que no puedo Y demás Solamente por precaución No es contraindicado Diabetes tipo 2 El ejercicio es buenísimo Para ellos Más como lo dijiste Fuerza y cardio O sea, lo podemos combinar Porque con fuerza Entre más músculo Mejor metabólicamente Voy a estar, ¿no? Entonces también les ayuda Mucho el ejercicio de fuerza Sí, justamente ahí Es donde está la importancia Va a haber mejoras A nivel no más metabólico Sino a nivel también emocional Muchas veces suele ser Un momento para los pacientes Pues de recreación De que disminuye el estrés Entonces sí La verdad es que Que sí es muy muy recomendado Hacer actividad física Oye Mari ¿En cuánto tiempo podemos ver Como por ejemplo Ese, no beneficio Ese resultado Esa motivación Que tú me comentabas En pacientes con diabetes Tipo 2 Porque muchos dicen Ay, es que ya un mes Y no veo el cambio Dos meses y demás Yo creo que sí Es un proceso Pero ¿En cuánto tiempo Yo puedo ver Ah, mira Sí está funcionando? ¿Qué más quisiera decirte Y decirles Que es algo rápido Pues no es Y claro que requiere tiempo Y claro que requiere De mucha constancia Y de mucha disciplina Pero yo considero Que con un buen tratamiento Farmacológico Acompañado Pues de lo importantísimo Que es el tratamiento nutricional Podemos hacer cambio En un mes En un mes Tenemos para ver mejoras Claro que por ejemplo En pacientes que llegan Con niveles Por ejemplo De hemoglobinas Glicosiladas De 13.9 Por ejemplo Yo he visto casos De la 13.9 En las citas Pues de inicio Y a los tres meses Ya podemos ver Una hemoglobina Glicosilada De 7 por ejemplo Entonces te digo Es de uno A tres meses Pero si varía mucho En cada caso De cada paciente Pues digo Cada paciente Es diferente La verdad Sus posibilidades El apego Que tienen al plan De alimentación Sus casos Clínicos Como tal Suelen ser muy diferentes Ya que a veces Pues tenemos pacientes Que no nomás Padecen diabetes Tipo 2 Sino que viene también Con hipertensión Con alguna dislipidemia Entonces como te digo Yo considero Que de uno A tres meses Podríamos ver Ver cambios Sí En tres meses También pues Con base a nuestra experiencia Hemos visto que en tres meses Más o menos Es el El cambio Como tal Mencionaste Tratamiento farmacológico Híjole La metformina La famosa metformina Que también es todo un tema En cuestiones de que Que si baja de peso Que si no baja Es que muchas personas dicen Ah es que perdí peso Y van y la compran Sin tener diabetes ¿No? Entonces Si bien este es un Tratamiento que se usa ¿No? Sí Es uno de los más Más comunes Del tratamiento Farmacológico La verdad es que Pues tiene su función Y te digo Nos va a ayudar a mejorar Si nuestros niveles De glucosa Pero te digo Pues siempre va de la mano El tratamiento farmacológico Con el tratamiento Nutricional La verdad es que Para mí el objetivo Siempre va a ser Ok Una vez que controles Tu glucosa Con los alimentos Con la alimentación Va a ser muy probable Que el médico En algún punto Pueda incluso Disminuirte La dosis de medicamentos Que toman Y justamente Es uno de los miedos Que más tienen los pacientes De que no quieren llegar A ponerse la insulina Pues Sí Entonces generalmente Pues también Bajarles las dosis De medicamentos Cuando ya están Mejor controlados Ayuda también A que el paciente Muchas veces se motive Sí totalmente Porque finalmente Es lo que les da miedo Como bien dijiste Que no quieren Ese tema Oye Mari Este Te iba a comentar Híjole Se me pasó Creo que era una pregunta Respecto a eso Pero bueno Platicando un poquito Cerca de la diabetes Tipo 2 ¿Cuál ha sido una De las anécdotas Que te ha marcado Así como tal Que dices Wow Qué padre Que puede ayudar A este paciente Porque a lo mejor Creo que lo hemos visto Me han llegado Pacientes con una glucosa Bueno yo les voy a contar Y ahorita me compartes De una paciente Que llegó con su glucosa En 300 y feria Y este Los marcadores Inflamatorios Al tope Y ya estaba ella Como tal Un mal pronóstico ¿No? Y bueno Yo me lo complementé Con los suplementos O sea es que este tema Es todo controversial Pero me gusta Y su alimentación Y cambio radical En dos semanas Me dijo Karen no puedo hacer En dos semanas Pero la verdad Es que si utilicé Vitaminas ¿No? En específico Pero 300 Era una locura Le dije yo no sé Cómo estás aquí parada O sea de verdad Ok Siento que Que no puedo pensar En solamente Un paciente O en un caso En específico Lo que sí te puedo decir Es que Me emociono mucho Todos los días Porque Porque de repente Veo al paciente Que de repente Estaba batallando Con algo A lo mejor Con sus tiempos Y le di una recomendación De cómo puede organizar Mejor sus comidas O bien Estos pequeños tips Que por aquí Les daba Acerca de cómo Combinar los alimentos De cómo porcionarlos De cómo se debe Deber mi plato Que lleguen a la consulta Siguiente Y me digan De que Ah El mes pasado Ya combiné bien Los alimentos Y me sentí mejor Para mí Ver que un paciente Está tomando Las recomendaciones Se apega Al tratamiento Nutricional Y ver cómo Cada vez Pues va viendo Sus resultados Y cuando digo Resultados No me refiero A números Nomás Me refiero a ver Cómo se sienten A ver cómo Poco a poco Mejora su Su calidad de vida Y cada que entran Que me saluden Que vienen contentos Que de repente Vienen mortificados Porque hicieron Algún desarreglo Como les digo Pero ver En qué manera Siempre los puedo Ayudar Para que Pues cada vez Se les vaya haciendo Un poco más Más fácil El proceso De ir aprendiendo A alimentarse Y cómo es que Pueden dormir mejor Incluso Porque sabemos Que Híjole Tener diabetes tipo 2 Es una levantadera De ir al baño En la noche Y es una sed Pero siento yo Mari que esto Ya es porque Llegaron a un punto Ya más grave O sea No es algo Que se presenta A lo mejor De un inicio Sino que empieza Primero como La resistencia A la insulina Esa ansiedad Por los carbohidratos Esa no poder Dejar de comer Y todo eso Hay algo por ahí Que se me esté pasando Y que quieras mencionar Que ya se nos está Terminando el tiempo No Básicamente Alimentos recomendados Ahora sí Que hay que evitar Que hay que Preferir Alimentos frescos Proteínas de origen animal Pollo, carne, pescado Carne Procurar que sea Pues más magra Lo más magra posible Frutas, verduras frescas Lácteos descremados Que no le tengan miedo A las frutas No, claro que sí Les digo Comanselas Y disfrútenlas No pasa nada Nomás comírenla Con frutos secos O con yogurt También les digo La gelatina Frutos secos Igual libres ¿Qué alimentos Pues debemos evitar? La reina De los ultraprocesados Se los va a decir por aquí Evitar alimentos Que estén muy procesados Jugos de frutas Dulces Por ejemplo Panes o galletas Con mucha azúcar Refrescos La tortilla de harina Es uno de los que Hay que evitar Botanas Embutidos Por ejemplo También Y algo que es bien Bien importante La combinación De arroz Y leguminosas Pueden comer su arrocito Con su tortilla de maíz No pasa nada Su frijolito Con tortilla de maíz No pasa nada Pero sí evitar Esta combinación De arroz Y frijol O bien por ejemplo Arroz y lenteja En todo caso Sí Creo que Bueno a mí se me hace Muy básico O sea digo yo ¿Cómo no es posible Que ahí los tienes? O sea los frijoles Las tortillas Y demás Solamente es uno La manera correcta De combinar los alimentos Dos Los hábitos Que yo estoy teniendo Durante años atrás Porque esto no es De la noche a la mañana Y tres Pues el sedentarismo Creo que son los principales Factores a tocar Y ahorita que me acordé Del tema de la alimentación La canela Jengibre Cúrcuma Ayudan muchísimo Para bajar Bueno no para bajar Para controlar un poquito El tema de la glucosa Sí Pues son súper alimentos Decimos no aportan calorías Pero pues tienen Sus funciones Ya sea como antioxidantes O antiinflamatorios Que terminan teniendo Un efecto bastante positivo En nuestra salud ¿No? Y ¿Qué hay ya por último? Ay te estoy atacando Aquí sacándole todo A la Mari ¿Qué hay del azúcar? Ya sabes Que si uso Mascabado Que si uso Stevia Que si uso Fruto del monje Que si uso Los sobrecitos azules Amarillos Que ya conocemos ¿Qué hay? Azúcar de mesa Evitarla El azúcar blanca Nada La azúcar morena No es mejor Lo único que cambia Es el procesamiento Pero nos va a elevar Igual la glucosa Ok Edulcorantes Justamente tienen la función De darnos este saborcito dulce Sin elevarnos la glucosa Como tal De los tres más comunes Que es esplenda Fruto del monje Y stevia Yo me quedo con stevia Siento que es una de las Mejores Mejores opciones Sí porque es natural Lo va a impactar tanto Tu azúcar En sangre Y no tiene calorías Así es Mari Se nos termina el tiempo Pero muchísimas gracias Gracias por toda esta información Sé que te gustas mucho Este tema Y por eso lo platicamos Por acá Y agradecerte Pues ya sabes El espacio por acá No al contrario A ti por invitarme Sabes que Que me encanta Pues platicar Y sobre todo Pues hablar de estos temas Que son tan importantes Para la sociedad Informarlos Y nada Estoy muy feliz De estar otra vez Aquí contigo Gracias Gracias Mari Para acá también Nosotros con información Importante Para que tú la consideres Y tú presentas Diabetes tipo 2 De verdad Todos estos consejos Que nos dio Mari Te van a ayudar muchísimo Para que puedas tener Una mejor calidad de vida Porque finalmente Esto es algo Que va relacionado Sumamente con nuestros hábitos Con nuestro estilo de vida Y que si bien hay factores Que no puedes controlar Como siempre se los menciono Estrés Ambiente Contaminación Y demás Pero lo que sí puedes controlar Es tu ejercicio físico En tu día Y tu alimentación Así que trata De decidir De manera inteligente Una alimentación No debe de ser cara Frijoles Lentejas No hay ningún problema Entonces No hay pretextos Lo único es Combinar correctamente Y que a partir del día De hoy Te pongas como meta Crear un estilo de vida Y no llevar una dieta Simplemente Porque vamos a ir A la playa Próximamente Si este episodio te gustó Por favor compártelo Con aquellas personas Que lo necesiten Y nos puedes encontrar En todas las plataformas digitales Como Watchaport Y en Spotify YouTube En todas las partes Escucharnos cuando gustes Y ya sabes Yo te espero todos los lunes De 4 a 5 de la tarde Con información importante Para poder mejorar tu salud Mi nombre es Karen Vázquez Y te deseo Un extraordinario día ¡Gracias!